Mira este tema América, la administración Biden entregó a un militar venezolano solicitante de asilo al dictador Nicolás Maduro. La decisión de la administración Biden de deportar al teniente Pedro Naranjo Machado a Venezuela ha desatado una ola de críticas y preocupaciones en torno a los derechos humanos y la protección de asilo. Este joven oficial venezolano, quien buscaba refugio junto a su padre, un perseguido político encarcelado durante tres años en su país natal, ahora se encuentra tras las rejas en la prisión militar Ramo Verde, un destino desgarrador y cuestionado. El relato de Naranjo es una dolorosa epopeya que revela el oscuro rumbo de su destino. Tras desertar del ejército venezolano y buscar asilo en Estados Unidos, su realidad dio un giro abrupto al ser entregado a la dictadura de Maduro por la administración estadounidense. Este acto, eclipsado por el intercambio de prisioneros entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, despierta críticas y controversias por el cuestionamiento de los valores humanitarios y los acuerdos políticos vigentes. El teniente Naranjo, hijo de un general preso político, encarna un vínculo inquebrantable con la lucha por la libertad en su país. Sin embargo, su solicitud de asilo en Estados Unidos fue ignorada, llevándolo de regreso a un destino incierto en Ramo Verde, donde la sombra de la represión y la tortura ensombrece su futuro. Este episodio, revelado por El Mundo en un extenso reportaje, pone en tela de juicio la relación entre las administraciones de Bahíden y Maduro. Las señales de un acercamiento entre ambos gobiernos, evidenciado por el levantamiento parcial de sanciones y los intercambios de prisioneros, plantean interrogantes sobre la prioridad de los derechos humanos en la agenda política. El trágico periplo de Naranjo y su padre refleja una búsqueda desesperada de refugio que encontró puertas cerradas en países vecinos como Colombia y México. Ante la negativa de ayuda, cruzaron la frontera hacia Estados Unidos con la esperanza de encontrar asilo y seguridad, una esperanza truncada por la deportación del teniente. La Comunidad Defensora de los Derechos Humanos ha alzado su voz ante este suceso inquietante. Desde Ernesto Ackerman, presidente de Independent Venezuelan American Ceres en Zadag, quien destaca la elegibilidad de Naranjo para el asilo debido a un miedo creíble, hasta la abogada Tamara Suhu, denunciando la inhumanidad de la acción, se levantan críticas y exigencias de justicia para este joven oficial y otros en su situación. La entrega del teniente Naranjo a las autoridades venezolanas representa un dilema moral y legal que desafía los principios de asilo y protección internacional. El futuro incierto de este joven en las garras de ramo verde enciende alarma sobre la vulnerabilidad de quienes buscan seguridad en tierras extranjeras y la responsabilidad de los estados receptores en la protección de sus derechos fundamentales. ¿Y tú dime qué opinas?